La Cámara de Comercio e Industria del Salvador, Cámara Sal, realizó ayer el lanzamiento del nuevo beneficio para las micro y pequeñas empresas denominado Asesorías Colectivas Express. Esa capacitación fue dada a conocer durante una conferencia de prensa realizada en un hotel de San Salvador. Las Asesorías Colectivas Express surgen como una respuesta a la demanda de los socios de la Cámara de Comercio por acceder a conocimientos especializados de la gestión empresarial que les facilite realizar negocios exitosos. Informó para la prensa gráfica punto com, Loida Martín.